El sacerdote Gregorio López, mejor conocido como Padre Goyo, aseguró que el grupo denominado Los Viagras es un brazo armado de la organización criminal Guerreros Unidos, que opera en Michoacán y sobre la cual sí hay denuncias contra sus integrantes. Si te digo, estoy investigando, se van hasta los Guerreros Unidos porque vienen de allá ellos, ellos son un brazo de los Guerreros Unidos, sí hay, me consta, hay denuncias muy graves de violaciones de menores, una niña de 12 años que fue violada por 20 de ellos. El sacerdote, quien recorre diversas universidades del país para dictar conferencias que exhortan a los estudiantes a participar en una revolución propositiva, llegó a Ciudad Universitaria de Morelia para exponer, en otro tema, que la presunta cremación de los normalistas en Ayotzinapa es un teatro. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomaron un total de 62 sucursales de Banamex en todo el estado, con medida de presión para que el gobierno se retracte de pagarle su sueldo de manera electrónica. En el bloqueo que se realizó de las 9 a las 16 horas de este lunes, los miembros del Magisterio también se manifestaron en contra de la reforma educativa y el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. La situación financiera de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se mantiene en crisis, declaró Gerardo Dinoco Ruiz, rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Estamos esperando el apoyo, no tenemos dinero, no ha cambiado, vamos, en ese sentido lo quiero decir, no ha cambiado, no ha variado la situación. Yo les dije que teníamos que ir avanzando quincena a quincena y así le vamos a tener que seguir haciendo. En el marco de la inauguración del aula de posgrado Melchoro Campo del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales, Dinoco Ruiz señaló que continuó en las pláticas con el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y el Sindicato Único de Empleados para evitar que se vayan a huelga. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. El presidente del Instituto Electoral de Michoacana informó que se le da seguimiento puntual a la denuncia interpuesta contra el gobernador Salvador Jara respecto a su posible participación en actos de proselitismo a favor del PRI y dijo que se abrirá la etapa de investigación que podría durar hasta 40 días, luego los alegatos y finalmente la resolución. Se está llevando a cabo el proceso correspondiente, ya dieron contestación, perdón, los sujetos que fueron denunciados y bueno, pues se abrirá la etapa respectiva a lo que es la investigación. Sobre el convenio que aprobó el Partido de la Revolución Democrática para la participación de los órganos electorales en su elección interna, afirmó. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con un monto total de 436 mil pesos en premios, se realizará el primer concurso nacional El Arte Mexicano que Perdura 2014. Este es un concurso que la convocatoria la hace la Secretaría de Desarrollo Social a través de FONAD, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, y la Casa de las Artesanías de Michoacán para todos los artesanos del país mayores de 60 años. Los premios serán otorgados por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías y el Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores, donde participarán 352 artesanos de 15 estados de la República Mexicana. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Los ciclistas recreativos michoacanos de montaña, ruta, cross y turismo podrán participar en el desafío Purépecha durante el primer paseo ciclista Morelia Pátzcuaro 2014. En conferencia de prensa llevada a cabo en la Secretaría de Turismo, los organizadores explicaron que este primer paseo ciclista se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, partiendo de la avenida Madero a un costado de Plaza de Armas de Morelia, Michoacán, en punto de las 8 horas. Desde Morelia hasta Pátzcuaro se cubrirá un total de 60 kilómetros. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el proyecto por medio del cual se exhorta a los partidos políticos, aspirantes, candidatos a los diversos órdenes de gobierno, servidores públicos, ciudadanos, personas morales, medios de comunicación, agrupaciones religiosas, sociales, gremiales y sindicales, para contribuir con el buen desarrollo del proceso electoral, así como los topes máximos de gastos de pre-campaña. Además, se aprobaron los topes máximos de pre-campaña dentro del proceso electoral ordinario, que para gobernador será de 7.805.714 pesos, que se divide entre los 24 distritos, mientras que para diputados será de 5.703.602 pesos, al igual que para ayuntamientos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!